¡Hola, hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos al canal. En primer lugar, si habéis llegado hasta aquí, pues bueno, haced un poquito más de trabajo, dadle un par de clics más y no olvidéis dar like a suscribir y a la campana para poder ver más vídeos de este canal. Bien, todos habéis llegado aquí buscando cómo obtener más suscriptores en YouTube. Primer paso, muy importante, importantísimo, clavaroslo en la cabeza, es lo más importante que necesitáis saber. Olvidaos por completo de andar buscando y mirando en Internet vídeos de cómo conseguir suscriptores. Son todos un clickbait, no valen para nada. Lo que tenéis que hacer, de verdad, de corazón os lo digo, es intentar hacer vuestros vídeos lo mejor posible. Mirad, yo soy un completo inútil y lo intento, me esfuerzo un montón. He conseguido el logro de 47 suscriptores en un mes sin apenas contar con gente conocida. Solo unos pocos amigos que vieron el primer vídeo que hice, el de la máquina de hacer a Joseite, que era una chorrada, y que supusieron unos pocos suscriptores. Ni siquiera mis hermanos, y tengo 10 hermanos pequeños, están suscritos al canal. O sea, es así de fuerte. Vale, lo único que hago es intentar mostrar lo que hago. Lo que hago, lo poquito que sé hacer, para que la gente lo vea y lo disfrute, si puede, dentro de mis torpes explicaciones. Todo lo demás, el intentar tener más suscriptores, buscar likes, porque sí, eso no sirve de nada. Esforzadlo en el puesto de trabajo. Intentad hacer los vídeos, aunque al principio sean cutres y horteras como los míos. Hacedlos. Hacedlos, un día tras otro. Dad contenido. Buscad vuestro estilo, si es que lo tenéis. Yo no tengo ninguno y me parece que no lo encontraré a este paso. Pero buscadlo. Es lo que tenéis que hacer. No perdáis más el tiempo con vídeos de Consigue los primeros 100, los primeros 1000, los primeros 10.000, el primer millón, ganar 3000 euros al mes. No perdáis el tiempo con esos vídeos, por favor. Centraos en el contenido de vuestro canal. Intentad ser originales. Y ya está, nada más. Y bueno, me despido diciendo que dais like y os suscribáis. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, adiós!